Este está muy cómico, ¿no? El zombie dormido, el zombie titán, no, no, espérate, 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 come, 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 yo no quiero terminar aquí Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor bienvenidos a todos ustedes señores a lo que sería un nuevo video de Minecraft En esta ocasión estamos aquí en un mod que te trae muchos, pero muchos, pero muchos zombies La verdad no sabrán cuántos son porque son demasiados Antes de abrir el cofre, para que vean cuántos son, deja tu like Ya lo has dejado, te dejo un poquito, un poquito Ah, que ya lo has dejado, gracias, vamos a ver, todos estos huevos de color blanco es un zombie diferente Y zombies con temáticas muy, pero muy raras señores Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer esto ordenado? Bueno, voy a agarrar una espada, bueno de hecho hasta, what the fuck, hay espadas súper locas Rayos, ok, dejen, agarro una espada de esas loquísimas Este está bien, con 14 de daño y con esto vamos a estar matando a los zombies Porque, pues, si nos podemos saber uno por uno así va a estar muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, me voy a ir a modo normal para que ustedes vean cómo son los zombies y cómo te atacan Entonces vamos por el Angry Zombie, el zombie enojado Evidentemente ahí lo tenemos gente, es un zombie que le falta un pedazo Que está súper, pero súper enojado con nosotros por su nombre Y que nos va a soltar esto, zombie hard corazón de zombie Bueno, ya saben que yo me voy nada más a lo que vamos, a los zombies Y después ya, bueno, ustedes pueden ver qué es lo que hacen las demás cosas Aquí tenemos lo que sigue, el baby zombie El zombie bebé, pero es que es un zombie con su paleta señores Tiene su paleta, wow, espérate que me, que, no sé qué estás haciendo con tu vida Que corres increíblemente rápido Bueno, el zombie explosivo, explosivo, déjenme, lejo aquí Explosivo, ya sabemos qué hace, explota Este es como el creeper zombie Pero cuidado, espérate, espérate, espérate Miren, 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 no, 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 no Uf, por poco y pensé que estaba en mi tumba Bueno, no importa, el evil zombie, el zombie malvado Este tiene cuernos y pues está muy gracioso Mirenlo, 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 mirenlo Cuidado, ok, tenemos el zombie perro Este está loquísimo también Los dibujos que tiene este mod están increíbles El zombie oscuro Que este es como que el zombie araña por su espalda Evidentemente El zombie loco, este tiene su cabeza en la mano Están muy graciosos los zombies de aquí, señores La verdad me encantaron Miren este zombie, el bi-zombie Que tiene obviamente, bueno, pues, bi-zombie Bi de dos, dos cabezas El zombie grande Que este es como un troll Se me asemeja Y... Bueno, cuidado, que aguanta Una barbaridad y pega también otra barbaridad Se me hace que me voy a agarrar unas manzanas doradas Porque esto No puede seguir así Vieron lo que aguanta Y nos suelta la cabeza de zombie Que podemos colocar para adornar Wow, está increíble Ok, me como manzanita dorada Porque ya sabemos que no queremos morir en este review Porque, pues, son unos zombies que están rotísimos Son demasiados, señores No sé cuándo vamos a acabar Los voy a poner más rápido El zombie viejo Evidentemente es un zombie con bastón Luego tenemos el zombie de metal Pues, bueno, es un zombie Que tiene metal Espérate, déjate asesino Es que hay unos zombies aquí que aguantan una barbaridad absoluta Y que pegan muchísimo Vieron lo que aguanta Hizo que mi espada es súper fuerte Bueno El zombie hambriento Este, pues, obvio Le faltan huesos Bueno, le faltan Le falta carne más que huesos Porque los huesos Los enseñan Los huesos le sobran La zombie chica Ay, esta está bien bonita Está bien bonita Y bien kawaii Ok, tenemos al Frankenzone Es que son zombies En los zombies La verdad, el creador Se la ha marcado Se la ha rifado con este review Bueno, ¿cuál review? Con el mod más bien Espérate No No, 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 no me mates No, 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 no me mates Wow Lo que pega ese Dios santo Dios mío De mi corazón Ok, tenemos el esquelético Que ese es el Bueno, es que La descripción es muy clara El zombie raro Bueno, bueno, bueno Que ese es como el de los de Call of Duty, ¿no? El zombie arrastrándose Se me hace que esto nunca lo vamos a terminar Es que son demasiados Bueno, vamos con los zombies gemelos Pam, 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 pam Vamos con el zombie, la cabeza zombie Este es el gusano zombie Zombie brazo, el brazo Es que está un brazo Ok, el zombie y cabeza, bueno este no es tan Impresionante que digamos, el zombie que está dormido Este está muy cómico ¿No? El zombie dormido, el zombie titán ¡No! ¡No! Espérate, 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 come, come, come Yo no quiero terminar aquí, yo no quiero Morir aquí, este es un zombie enorme ¡No! ¡Lo que baja, lo que baja! Lo que baja, lo que baja, lo que baja ¡No, no, 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 no ¡Uy, uy, uy, uy! No, 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 esto lo tengo que poner en pacífico Yo no puedo pelear contra esa cosa, la verdad Que yo no puedo, es que no, es una locura Es una locura intentar pelear contra El zombie titán, pero ya se dan la idea Tenemos el zombie alto, es como El típico del salón, el altote Ya tenemos al zombie chaparro, ahora el zombie alto Pero me he dado cuenta que estos zombies aguantan mucho A pesar de que esta espada está súper fuerte El zombie lento Este, no se diga más Es el más rápido de todos ¡El zombie teddy bear! ¡Ay, míralo! Ok, bueno, ya lo matamos El zombie muñeco Es que son, imagínate lo que te puedes encontrar en el mundo El zombie todo chueco con la cabezota El zombie pirata Eh, wow, déjate morir Ok, perfecto El zombie cerdo Es que el zombie... ¡Mira eso! El zombie cerdo Está súper kawaii Ok, bueno El zombie rey Bueno, este, me imagino que por ser el rey Va a pegar una barbaridad Y va a aguantar otra barbaridad Sí, está pegando bastante Está pegando bastante No, 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 no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Oh! ¡Rayos! 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 ¿Eh? ¡Wow! Pegan muchos algunos Ok, el zombie gordo No se diga más No se hable más Aquí tenemos otros tres Que este es el zombie payaso Madre mía de mi corazón De las montañas En esa ocasión De la que yo pude Poner mi corazón Dios santo No me creo, señores Estuvo loquísimo Este es el zombie ra... ¡Wow! Es que esto ya no son ni zombies Es que, ¿qué es esto? Señores, es que está loquísimo Este mod La verdad que los diseños Están muy interesantes Y vieron ese zombie payaso Nos hizo caca Y bueno, aquí la verdad No sé cuándo se va a morir este Sabes que ya me harté De que no se muera Nada más le quitamos la dificultad Es que está rarísimo Y aquí hay una música Del zombie payaso Que no me deja hacer nada Ok, ya tengo los últimos Ya tengo los últimos Gracias a Dios El zombie invisible No quiero saber Qué es lo que hace este Nada más le ven los ojos No lo veo, no lo veo, no lo veo Ok, lo he matado Qué bueno Ok, el zombie devastador ¡Wow! Chaval, tío ¡Wow! Bueno, ese no tenía La mitad de la cabeza El zombie vaquero ¡Wow! Espero que... Ese tenía flechas, ¿eh? Ese seguro que nos disparaba, ¿eh? Y nos soltó un ojo de zombie Ok, bueno Tenemos al zombie El infierno ¡Buah! Que este sí nos va a matar, ¿eh? Este sí va a pegar duro Porque es el infierno Ok, es como un blaze zombie El blaze zombie Maldita sea Que aguanta un montonal Que nunca se muere Que qué les pasa a estos animales Bueno, estos zombies ¿No bien? Es que no sé La verdad no tengo Son inmortales Ok, ya estoy hartísimo Estoy hartísimo De estos zombies Que no se mueren Tenemos el zombie ¡No! El zombie doctor Bueno, este seguro Que nos cura, ¿no? ¡Wow! También aguanta muchísimo Bueno, vamos a aparecer A los otros El zombie blanco Que este como al parecer Tiene pociones Y el zombie Bueno, ese no leí que era Pero parece ser como El zombie De la muerte Luego nos quedan Los últimos tres El zombie La reina La reina Ok, yo no me quiero Meter con la reina Yo no me quiero Meter con la reina Saben que yo no me quiero Meter con la reina El zombie vaca Es que O sea, hasta vacas O sea Hasta vacas Ok Y el zombie Calabaza Bueno, gente Ahora voy a saludar A los que me siguen En Twitter Así que si no me sigues En Twitter todavía Sígueme Y participa Sé activo Y te podré saludar En un video Arroba Rabarex Bueno, vamos a saludar A los que le dieron Like a este tweet Saludos Cecilia Saludos Trinidad Alexandra Saludos Marcos García Martínez Saludos Frida Peñaflor A Kevin Laparra Gustavo Julián Rodrigo Santos Nicole Campos Gracias por ver Espero que les haya gustado el mod La verdad creo que mods como este Muy pocos Que te enseñan tanta variedad Y que los diseños están muy épicos Y con mucha imaginación Me gustó mucho el mod En la descripción no tienen Deja tu like para más Adiós 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 Gracias.